Panquecito con chispas de chocolate, ¿quieres casarte conmigo? Mira, es un unicornio, como tú, porque es súper especial. Sí. Veo que quieres usar una sábana como un vestido de novia también. Tú tienes una promesa conmigo. ¿Conmigo? Pulma original de París. Me lo prometiste cuando cumplí 10 años, ma. Bueno, ves que ahí sí te quedaba, ¿no? ¿Cuántos kilos tendría que bajar para que me quede el vestido? 15. Con 7 estaría perfecto. Yo pesaba 45 kilos. Y miren, aún entró en él. No cambiaré absolutamente nada de ti. Así me gusta. Gordita y feliz, empecé flaca y amargada. ¿Gordita feliz? La gorda no va a ganar, repita. ¿Quién no va a ganar? ¿Y tú quién eres? ¿Tu nieta, caso? Perdona, tú te tragaste a mi nieta. ¿Qué es esto? ¿Tu desayuno? ¿Soy un hámsel o te equivocaste de plato? Yo solo me estoy preocupando por tu salud. Mamá, estoy muy bien y contenta con mis curvas. Pero estoy preparada, Barbie. No está bien. Pero tienes que entender que no te voy a tratar como mi hermana, ¿ok? Etapa 1, desayuno. Un vaso de agua y ocho almendras. A la hora de la comida te comes una porción de proteína del tamaño de la palma de tu mano. La mitad de la palma de tu mano. Ni más pizzas, ni chocolates hasta la boda. ¿Eso no es justo, panquecito? La vida no es justa, Beto. Y no le digas, panquecito, que me da hambre. Perdón, pero esto de la dieta que estás haciendo ya no es normal. No paramos de discutir. ¿Hace cuánto que no me tocas? ¿Te diste cuenta que me corté el pelo? Mira. Me lo rebajé como te gusta. Con convicción, Tamara. La gorda no va a ganar. La gorda no va a ganar. ¿Quién lo va a ganar? La gorda. ¿Quién es la gorda? ¿Yo? Yo soy adicto a tu suquita, la quiero toda en mi boquita. Ave María, mi panquecita, tu caramelo que me alucina. Es una bomba de insulina que dinamita. Dulce de amor, dulce de amor.